En la casa de la casa, nuestra esposa, nuestra mamá, nuestra hermana, va a hacer una huertita, bueno, busca el espacio con un escardillo o con una pala, con una asada, son todas herramientas de uso doméstico, o sea, de uso doméstico no, comunes, lo que se hace es mover el suelo, remover el suelo. Trata de sacar si tiene alguna piedrita, porque esas piedras se calientan más de lo necesario y hay que me quema la raíz después, que quede la tierra suelta. Le agregamos, como dijimos hoy, un poco de tierra de monte, un poco de estiércol de gallina, estiércol de vaca, puede ser de caballo, y le dejamos reposar por lo menos 20 días y agregamos alguno de estos estiércoles, porque el estiércol fermenta, y si fermenta, después le va a quemar también la semillita después. Si le hacemos directamente con la tierra de monte, no hace falta esperar directamente, después que mezclamos, le regamos, dejamos dos días, el tercer día ya se puede plantar. O sea, el sistema es bien sencillo. Lo recomendable siempre es, desde mi punto de vista, son los estiércoles, porque tienen incorporado mayor cantidad de nitrógeno. La planta requiere de tres elementos fundamentales y otros de menor cantidad, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y lo que más cuesta incorporar es nitrógeno a la planta. Dentro de los abonos orgánicos, el que mayor cantidad de nitrógeno tiene es el estiércol de gallina. Por eso se compra, has escuchado las famosas guaneras que vienen, que se compra el estiércol de un pato que viene de una isla del Pacífico. Bueno, pues tiene mucho nitrógeno, se hace la idea. No obstante, el estiércol de gallina también tiene mucho nitrógeno. Entonces si pones alguno de estos componentes, algún estiércol, entonces ahí conviene dejar reposar y distribuir bien que no queden matos, o sea, montones de estiércol juntos, por eso fermenta. Tiene que estar bien mezclado con la tierra. Dejamos reposar, como dijimos, le regamos uno o dos días, cosa que si tiene que fermentar, que fermente, y después procedemos a plantar la semillita. Yo recomiendo que se plante al boleo. Le agarramos con la mano, un poquito de semilla, y la esparcimos, bien esparcida, hacia el boleo, más no hace falta que sea ni lío ni nada. Si vas a sacar industrial, por ahí conviene trasplantar. Comprar semilla mejorada, plantar de alguna, trasplantar cada plantita, 20 centímetros aproximadamente, 15 centímetros, una de otra. Esa es la forma normal de trabajar. Requiere mucho sol y mucha humedad. Conviene siempre regarle a la mañana y a la tardecita, nunca a mediodía. A la tardecita porque me asegura que durante la noche que se produce el proceso de crecimiento, la plantita tiene la humedad necesaria. ¿Está bien? Y a la mañana, para que durante el día tenga la humedad, para que no se seque extremadamente mucho, se pueda secar la plantita. Son plantitas muy tiernas, no tiene casi leño, todo es comestible. En cuanto a las personas, estábamos hablando semanas atrás del tema de la huerta, ¿se despertó el interés ahí en la gente? Gracias. ¿Hubo consulta con respecto a esto? Sí, yo voy a decir números, por ahí para muchos es significante, para mí importante. Tres amas de casos acercados, ya le estamos asesorando ahora cómo hacer su huertita en su casa. Una tiene un espacio lindo, tiene un espacio a menos de 5 por 7, dijo ella. Dijimos, no, le explicamos, tienes un caminito en medio, pero estamos trabajando, la señora puede ir a vender productos del cuerpo. Le vamos a enseñar que ella planta alguno para su consumo y algún otro, por ejemplo, un macito de perejil, un cebollita verde, algunas cositas más, que puede ir a vender acá a la Feria Franca, algún otro puesto. Si ella quiere trabajar a escala industrial, también podría trabajar, pero no quiere, quiere ir para consumo, para consumo de ella, no digamos. Bueno, lo importante es que de a poco en un camino de hormigas, por decirlo de alguna manera, la gente se vaya interiorizando, se vaya interesando del tema y así de a poco, seguramente que a lo largo del tiempo en Candelaria va a haber muchas huertas familiares ahí en nuestras propias casas. La idea es que todo el mundo tenga su huertita y lo que es consumo fresco y masivo, etcétera, etcétera, como el perejil, el orégano, no se pueda producir en tu propia casa, entonces eso evita la compra, compra un producto fresco, le incentiva a que tus hijos también aprendan lo que es el cultivo. Todo niño que trabaja en la tierra tiene despertado algunos, más despertado al instinto, al estudio y al trabajo el día de mañana. El niño que vos le condenás, digo yo, digo, hablo de mi nieto, pobrecito, que vive en departamento, condenado a los jueguitos, a la televisión, y ese chico, va a tener que estudiar después una carrera, no sé, medicina, una cosa, así que estando encerrado, no sé, pobre mi nieto, ¿no? Bueno, director, para ir dándole un cierre a este micro, a su presencia, terminamos hablando del perejil, ¿no? Bueno, sí, bueno, el perejil nosotros estamos acostumbrados normalmente a comer con las comidas, también se puede comer en batidos, por ejemplo, con manzana verde, ajá, hacer un batido un poquito, una bocita de limón para no oxidar la manzana, este, también puede ser con, batido con remolacha, con naranjas, cuando hacemos un licuado, siempre tiene que ser batido, cosa que vos no veas la hojita, que sienta el aroma y el sabor. ¿Y qué hacemos con esos batidos? Y tomás, ¿tomámoslo? Claro, tomás, si ponés manzana verde, no ponga leche, no, porque la leche no a todo le cae bien, los que somos más viejitos, este, inhibimos una enzima, una catalasa que tenemos en el estómago, que nos impide, este, como se puede decir, digerir la lactosa, porque tomamos leche, y por ahí nos pega unos corridones al baño rápido. Entonces, los que no están acostumbrados a tomar leche, que no tomen. El que siempre tomó, le puede incorporar. Se recomienda poner una pizquita de yogur, pero no mucho yogur, un poquito, que le dé gusito ácido, manzana verde, perejil, licuás y tomás eso, un licuado espectacular. Tiene múltiples funciones, porque le incorpora fibra, le incorpora, este, productos como el perejil, que actúa para la arteriosclerosis, para el reuma, para el asma, para la, regula la presión arterial, por el tema de la arteriosclerosis, tiene miles de propiedad de perejil. de enlace, que, y, y, Gracias.